LATINISIMO, NUESTRA TV ONLINE, PRESENTA Queridos latinísimos, bienvenidos a nuestro programa de Salud en Balance. Soy la doctora Alexandra Arajo y desde Alemania nuevamente y como todos los miércoles les doy la bienvenida a este programa que piensa en su bienestar, trayéndole semanalmente a su casa un contenido educativo y muy importante ahora más que nunca. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo hacerles frente a esos sentimientos que nos han invadido durante la pandemia. Pero antes de abordar este importante tema, quiero agradecerles a nuestros aliados de Maurice Estétique, lo mejor de medicina estética en París. Los patrocinantes que hacen posible este episodio de Salud en Balance tienen su centro estético en París, Francia, y cuentan con las mejores tecnologías para atender a sus pacientes. Y justo en este momento tienen promociones insuperables. Así que los invito a seguirlos en sus redes sociales como arroba Maurice Estétique para que aprovechen sus tratamientos a un mejor precio. También los invito a seguirnos en arroba latinísimo TV para conocer a todos nuestros grandes aliados. El distanciamiento social es una de las medidas de prevención que se han tomado como parte de los esfuerzos para combatir la propagación del COVID-19 o coronavirus. En este escenario, escuelas y universidades han decidido ofrecer clases en línea para continuar con sus programas académicos y el sector empresarial y comercial, por su parte, han implementado esquemas de teletrabajo para que sus trabajadores puedan laborar desde casa de manera remota. Sin embargo, de acuerdo con expertos, el aislamiento puede incrementar las posibilidades de experimentar emociones como tristeza, frustración, miedo, estrés o ansiedad. Estar expuesto a una gran cantidad de información alarmante con relación al COVID-19 también puede desgastar tu estado de ánimo y generar desmotivación. A continuación, te compartimos algunos consejos que te ayudarán a evitar la ansiedad y el estrés durante la cuarentena o el confinamiento. Estamos viviendo momentos históricos ante la pandemia del coronavirus. La propagación mundial de una nueva enfermedad que aún no conocemos bien. Y esto supone, inevitablemente, que nosotros los ciudadanos conectemos con la incertidumbre y la sensación de descontrol. Estados que podemos aprender a manejar. Pero para aprender a manejar estas sensaciones o emociones, tenemos que conocerlas primero. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta normal que se produce cuando una persona percibe una posible amenaza. Su función es protegernos de dicha amenaza, haciendo que evitemos la situación, salgamos corriendo o luchemos. Sin embargo, cuando es demasiado intensa y además se prolonga en el tiempo, la ansiedad se vuelve patológica y se extiende a todos los ámbitos de la vida del afectado. Además, aparecen cambios conductuales y en el funcionamiento. Esta angustia se define como un efecto similar al miedo, pero que a diferencia de este no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivido como procedente del interior de la psiquis del individuo. Sentir miedo es normal, es sano y es necesario, sobre todo en este tipo de crisis. No tratas de controlarlo ni tampoco te culpes por sentirlo. Solo hay que aprender a controlarlo para que no se nos escape de las manos y nos cause una enfermedad. Ahora, ¿qué es el estrés? El estrés es el proceso de activación fisiológica que se pone en marcha como resultado de una valoración de una demanda externa a nuestros propios recursos para afrontarla. Si el resultado de esa valoración es negativo, percibiendo que la demanda es superior a nuestros recursos para hacerle frente, surgirá el estrés para tratar de solventar la demanda. Es decir, en el estrés, la intensidad es acorde a la importancia de la demanda planteada y es siempre inferior a la de la ansiedad no razonable. Un ejemplo de ello es cuando me encomiendan entregar un proyecto y evalúo que el tiempo que tengo es insuficiente. Ante esto, me activo y gracias a ello me pongo en marcha para intentar finalizar a tiempo. Tan pronto como acabo el proyecto, mi estrés desaparecerá. Ahora debemos resaltar las diferencias que existen entre estrés y ansiedad. Muchas veces hablamos de estrés y de ansiedad y utilizamos estos términos y no sabemos muy bien diferenciarlos. En el caso de estrés, este finaliza cuando la demanda externa acaba, volviendo a nuestro estado habitual, o sea, reduciéndose la activación fisiológica. Mientras que en el caso de la ansiedad patológica, perdura en el tiempo. Existe una constante preocupación por casi todo y pensamientos negativos contigo. Los síntomas de la ansiedad se dividen en dos, físicos y mentales. Sin embargo, si estamos bajo estrés constante, este también puede volverse patológico y afectarnos desde el punto de vista orgánico e inmunológico. Por otro lado, los síntomas de estrés también se manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por este motivo, es importante que en medio de la crisis que es de frente al mundo, que estamos atravesando por el coronavirus, las personas tomen ciertas medidas no solo para cuidar la salud física y evitar la propagación del coronavirus, pero también su salud mental y el estrés que la situación podría generar. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio a conocer una lista de recomendaciones hechas por su Departamento de Salud Mental para ayudar a las diferentes comunidades a cuidar de su bienestar mental y psicológico durante el brote del COVID-19. Estos consejos son para la población en general. En primer lugar, mantén conexión con tus seres queridos y trata de continuar con tus rutinas diarias. Puedes lograr seguir en contacto a través de las redes sociales, las videoconferencias y las llamadas telefónicas. En segundo lugar, en momentos de estrés, pon atención a tus propias necesidades y sentimientos. Realiza actividades que te gusten y que te relajen. Haz ejercicio regularmente, duerme en tus horas habituales y come saludablemente. Organiza tu tiempo para saber en qué momento leer la última información de las noticias sobre el coronavirus para que no te causen estrés o ansiedad. Evita la información que te genere estos sentimientos. Para esto, puedes escoger ciertas horas del día para informarte sobre cuáles son los planes de tu comunidad durante este tiempo y así proteger a tu familia. No relaciones la enfermedad con ninguna nacionalidad o grupo étnico. Y en cambio, sé más empático con aquellos que han dado positivo al virus. Busca la manera de compartir también historias y experiencias positivas de personas que han tenido la enfermedad y se han recuperado o han recibido apoyo de las personas que aman. Incluso, nuestros aliados de Mauriz Estetik te pueden ayudar con tratamientos especializados para mejorar tu bienestar. Consulta con sus profesionales la terapia correcta para ti. Llamando al número más 33 652 139938 o comunicándote directamente con su correo electrónico maurizestetik.com Consejos para ayudar a los niños a enfrentar el estrés y la ansiedad Para los niños es importante estar en un ambiente donde se sientan seguros y que reciben el apoyo para poder expresar sus emociones. Para esto, pueden realizar actividades como jugar y dibujar. Trata que los menores estén cerca de sus padres y familia. Si toca que se separen en ocasiones, mantenga la comunicación con ellos a través de videollamadas y otros medios. Mantén una rutina diaria, sobre todo ahora que muchos están en casa, que incluya socialización, juegos y aprendizaje. Enseñales de qué se trata el coronavirus con honestidad e información apropiada y respondiendo a todas sus preguntas. Ellos observan el comportamiento de los padres y cómo estos manejan sus emociones. Consejos para los trabajadores de la salud Es normal sentir estrés en una situación como la que se vive en este momento. Por eso, es importante tratar de descansar durante el cambio de guardia o de turno, comer lo suficiente y saludable, y hacer algún tipo de actividad física. Trata de estar conectados con tus familiares y seres queridos a través de medios digitales, también con aquellos colegas en los que confíes. Es importante tener buena comunicación con su equipo de trabajo para que puedan monitorizar de forma adecuada los turnos de cada una de las personas. Además, conozcan dónde están los servicios de apoyo psicológico y de salud mental en sus lugares de trabajo. Otra sugerencia para aliviar la atención es que no te sobresature con la información y noticias y busca siempre fuentes oficiales y evitar mensajes y audios, tipo cadena, sobre todo, que son muy falsos. En internet se pueden encontrar miles de notas falsas o fake news que provocan confusión extendiendo ideas falsas capaces de generar en algunas personas estrés o ansiedad. Otro de los consejos importantes es escuchar música y también conocer y poner en práctica técnicas de relajación como la meditación, la relajación muscular o el yoga y prácticas que pueden hacerse de más en familia. Y como un plus, desde el jardín de mi casa les traigo una meditación básica para principiantes. En primer lugar, deben buscar en su casa un lugar, un sitio, un rincón apacible, tranquilo y en silencio. Puede ser una habitación o puede ser también el cuarto de baño. En segundo lugar, deben buscar sentarse, relajarse y cerrar los ojos. En tercer lugar, inhalar profundamente y repetir en su mente la palabra inhalo. En cuarto lugar, exhalo profundamente y repito en mi mente la palabra exhalo. Esto lo vamos a repetir 10 veces. Puede suceder que sientan sueño, que sientan desesperación porque sientan que están perdiendo el tiempo, un poco de impaciencia o que su mente está revolucionada de pensamientos. Todas esas emociones son válidas. No hay meditación mala. Pueden conseguir también muchas meditaciones guiadas en internet. En fin, este tiempo en casa es una excelente oportunidad para reflexionar e identificar tus áreas de oportunidad. Busca actividades que te ayuden a reforzar tu perfil, como tomar cursos en línea, leer artículos relacionados con tu sector o participar en foros de discusión. Disfruta y retoma hobbies abandonados o aprende nuevos. Retoma la comunicación familiar y aprende de las cosas positivas que se hacen presente hasta en los peores momentos. Muchas gracias por formar parte de esta emisión. Recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en enviárnoslo a través de nuestras redes sociales arroba latinisimotv o arroba doctoranutrifitness. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas de Francia, París, por Latinísimo TV. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!